¿Qué tal amigos de Macro? El día de hoy vamos a hacer una macro para hacer sumas, operaciones y vamos a ver cómo funcionan, ¿sale? Entonces, en este específico caso yo tengo bloques con atributos, en este caso tienen 150 y 100 y yo lo que voy a hacer es sumar esos valores y asignárselos a un tercer atributo. Bueno, ejecuto nuestra macro sumblocks y hemos obtenido el resultado de esa suma, ¿sale? Ahora tenemos aquí en nuestro bloque estos atributos num1, num2 y aquí en result hemos asignado el valor de esa suma. Vamos a hacer un nuevo ejemplo con otros valores para ver cómo hace el cambio y fíjense qué rápido hace esta suma, ¿sale? Vamos a ver cómo lo hace en código, ¿sí? Entonces tenemos aquí una función similar, una subrutina similar a la que habíamos hecho en el video anterior, en donde hacemos un barrido por todos los elementos del dibujo y llamamos a nuestra subrutina sec tag property y tenemos algo nuevo aquí que son la función operation, ¿sale? Esa recibe dos parámetros, x y y y hace una suma. ¿Cuándo o cuál es la diferencia entre subrutinas y funciones? Bueno, las subrutinas se diferencian de las funciones en que las subrutinas no devuelven ningún valor y las funciones sí. Es decir, ¿cuándo necesito usar funciones? Pues cuando yo necesite un resultado y cuando usar subrutinas, bueno, pues cuando voy a usar, voy a hacer algo de que no necesite un resultado como tal. En este caso estamos nada más actualizando los valores de los atributos, ¿sale? Vamos a ver cómo funciona gráficamente con el modo debug. Vamos a dar a run to cursor y con la tecla F8 vamos a ir paso a paso en las instrucciones de nuestro código para saber qué está haciendo, ¿no? Entonces aquí estamos leyendo los objetos, preguntan si es un block reference, si es un block reference, pregunto el nombre. Este block es un share, así que no me interesa. Continuamos con el siguiente elemento. Ahora este objeto es un sofá y se me interesa, así que llamo a la función sec tag property. Leo los atributos y ahora voy a inicializar estas variables x, y y result que me van a servir para hacer la operación. En este caso, quiero que noten que cuando entramos al ciclo for para leer los atributos, vamos a hacer uso de una nueva estructura que se llama select case. Si recuerdan, en el video anterior teníamos una estructura llamada if para saber si el nombre del atributo era id. Pero en este caso, como estamos con más atributos, tenemos seis atributos, lo recomendable es ya usar una estructura que se llama select case. En otros lenguajes de programación se le conoce como switch. Y lo que nos sirve es para tener una organización mejor de las condiciones. Que es lo que va a hacer, va a decir, bueno, quiero revisar el valor de este atributo, name tag, y según el caso que yo tenga aquí, va a ser lo que va a hacer. Es decir, si el nombre de mi atributo es id, quiero que escribas id en el text string, si se llama name, quiero que escribas name. Si el atributo se llama num1, quiero que en lugar de que escribas, quiero que leas el valor que hay en el text string, y lo asignes al valor de x, y lo mismo para num2. Y cuando el atributo se llama result, quiero que llames a la función operation, y ese resultado se lo asignes al text string. Entonces, fíjense como hace esto, en este caso el name tag se llama id, así que entra aquí, termina, se va con el siguiente atributo, este se llama name, así que va a entrar aquí, y así sucesivamente con cada uno. Este se llama, por ejemplo, description, description si se dan cuenta no está en ninguno de estos casos, entonces, ¿cuál va a ejecutar? Bueno, en el case else, o sea, cualquier otro caso que no esté contemplado aquí, va a ejecutar esto, ¿sale? Entonces, como no es ninguno de estos, se va al case else, se escribe aquí, y regresa. Ahora, ese es num1, lee el atributo, aquí es 250, x vale 0, pero después de ejecutarlo, ahora x vale 250. Lo mismo para el num2, el e, el valor del text string, se lo asigna y, ahora y vale 100. Y finalmente, con el name tag, sea result, ahora llama a la función, el resultado de esto, va a ser la suma de, a ver, aquí no me sale, de 250, más 100, y el resultado es 350, y aquí, entonces, este resultado, se lo va a asignar al text string, ¿sale? Entonces, una vez que ya no hay más atributos, termina, y se va con el siguiente objeto, ¿sale? Bueno, entonces, eso es básicamente lo que hace, vamos a darle terminar, y yo puedo agregar más, más bloques, cambiar el valor de estos bloques, aquí tenemos otro valor, vamos a escribir otro valor, aquí vamos a poner otro valor, y finalmente, aquí otro valor, ¿sale? Entonces, yo al ejecutar esto, voy a obtener automáticamente la suma de esos valores, ¿sale? Incluso yo pudiera modificar la operación, en lugar de tener una suma, puede tener una resta, ahora vamos a poner una multiplicación como ejemplo, y vean cómo la operación que yo le definí, es lo que va a ser aquí, ¿sale? Vean cómo cambian los valores, ¿sí? Yo podría incluso sumar más variables, y también va a funcionar esta subrutina, ¿sale? Entonces, fíjense qué práctico es hacer esto, y bueno, como nota, quisiera mencionarles que el buen funcionamiento de esto depende del órgan en cómo estén los atributos, es decir, si mi resultado, mi resultado estuviese antes que num2, se ejecutara antes, pues, no se va a ejecutar correctamente, ¿por qué? Porque, si yo no tengo el valor de y, pues, va a hacer la operación con el valor que tengo aquí, que es cero. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la prueba, nada más para que vean, vamos a modificar el orden del atributo, si se dan cuenta está de último, lo voy a mover antes que num2, y fíjense que ahora va a ser la suma de x y y, pero como el resultado va a aparecer antes que lea el valor del num2, solo va a tomar el valor de x, ¿sale? Entonces, vamos a ejecutarlo, 250 más cero, porque aún no ha leído este valor, entonces va a ser 250, ¿sí? Y aquí lo mismo. Y si yo hiciera la multiplicación, pues, como lee primero, ejecuta el caso de result antes que num2, pues, la multiplicación me va a dar cero, ¿sí? Sí, porque aún no tengo ningún valor. Y está leyendo el valor inicial que tenía aquí. Entonces, pues, nada más como consideración para que tengan eso en cuenta, a la hora de estar haciendo alguna prueba, de que en la forma en como estamos haciendo la lectura de atributos, estamos leyendo del primero hacia el último, y estamos siguiendo el orden que tenemos definido a nuestra estructura del bloque, ¿sale? Entonces, con tener bien el orden de los bloques, esto no va a tener ningún problema. Y bueno, eso sería todo por el momento. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en escribirlo. Y si les gustó el video, no se les olvide de darle like, suscribirse y compartirlo en sus redes sociales, ¿sale? Bueno, pues, eso es todo por el momento. Me despido. Nos vemos hasta la próxima. Bye.